Más que prepararme para acá, como que estoy por dar una charla, me siento más que estoy por partear un córner, porque están todos amontonaditos allá en el fondo y allá está el arco, medio raro, y encima en la bombonera con muchas luces. ¿Por qué estoy acá? Mira, ahí leyó esos currículos así un poco ampulosos, pero estoy acá porque toda la vida he trabajado con jóvenes que están empezando su carrera profesional. Desde que estuve acá en la facultad durante un montón de años, 20 años estuve acá en la facultad entre estudiante y docente, trabajando en la CREA, dando cursos para jóvenes. Siempre trabajé con jóvenes y a partir de eso es que saco los elementos como para arrancar la charla. Y acá, conocen esto, no sé si salgo que salgan todos por chorrarín, esta es la entrada de la facultad, pero también es la salida. ¿Qué momento cuando ustedes traspasaron esa puerta para empezar la carrera? Pero ¿qué momento cuando traspasan esa puerta con un título abajo del brazo y adelante de ustedes hay que hay? No sé, en algunos casos la nada, en algunos casos algún proyecto, en algunos casos no sabemos. Y quiero agradecer a la gente de la organización que me haya dado la posibilidad de traspasar de vuelta esta puerta para estar acá adentro y compartir con ustedes en este lugar que acá recibí mi título hace muchos años y tantos recuerdos que le vienen a la cabeza. Cuando pasamos esa puerta y salimos con nuestro título abajo del brazo, venimos de una etapa donde alguien se encargó de ordenarnos vida. Había que hacer primero matemática, después física, después había que hacer biología, después había que hacer, había con algunos grados de libertad, pero cada uno de ustedes tenía un camino marcado. Ese camino, en el momento que le dan el título, es un momento tan esperado, caramba, se chocan con que se acabó el camino marcado y el camino, ¿quién lo elige? ¿Quién lo diseña? Hay que empezar a asumir el 100% del protagonismo en la vida de ustedes. ¿Qué hacemos cuando salimos de la facultad? Gracias a Dios están las paradas de colectivos y vamos a esperar un colectivo a ver a dónde vamos a parar. Y a veces los colectivos vienen llenos, vienen llenos, vienen llenos, vienen llenos, van a pasar esa etapa de búsqueda laboral y todos los colectivos vienen llenos, y de repente hay uno que tiene un lugarcito. ¿Me subo a cualquier colectivo o no? Y la charla se va a tratar justamente sobre colectivos. A veces el colectivo viene con claras indicaciones a dónde va el camino que va a recorrer y sabemos a dónde nos metemos. Pero hay veces el colectivo viene así, es colectivo, tiene un lugarcito, pero no está demasiado claro qué número es, para dónde va o para dónde nos lleva. A veces el colectivo dice que es el 60, sabemos que por lo menos va para el norte, pero no sabemos cuál de todas esas, de las 20.000 variantes que tiene el 60, cuál es. Y eso es con lo que se van a encontrar ustedes cuando salgan de acá a buscar trabajo, con lo que están encontrando cuando salgan a buscar trabajo. Este es el más lindo de todo. El colectivo lo está esperando en la puerta, un colectivo que dice, si se llaman ustedes Juancito, y dice colectivo para Juancito. ¿Quién maneja el colectivo para Juancito? Papá, mamá, la tía, los amigos, alguien que nos preparó el colectivo que piensan que es el mejor colectivo para nosotros. ¿Es nuestro colectivo? No. Es el colectivo de papá, de mamá, de los amigos o de la tía Catalina, lo que sea. Pero ¿saben qué? Ese colectivo está vacío esperándolos a ustedes solos. Es súper tentador ese colectivo. Y ese colectivo es ya un mandato. Es algo, me pongo en un camino enjabonado, inclinado, donde es dificilísimo salir. Me están esperando porque mi papá tiene un campo, mi tío es ingeniero agrónomo del Banco Nación y me consiguió un lugarcito. La tentación del camino fácil. La tentación de un camino, de un colectivo que alguien pensó que para mí era lo mejor y que yo a veces no me tomo el trabajo de pensar si ese es mi colectivo o no es mi colectivo. Son peligrosísimos estos colectivos. Este colectivo en el paragolpe dice mandato y se lleva todo puesto, todos los sueños, todas las aspiraciones. Entonces, ¿cuál es mi colectivo? ¿Pensaron ustedes en algún momento qué querían ser cuando eran grandes? Teníamos la tía Catalina que le agarraba el cachete cuando eran chicos y le decía ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y bombero, policía, etc. Pero la tía Catalina cuando ya empezamos a ser grandecitos ya no nos alcanzaba el cachete, ya nadie más nos preguntó qué vamos a hacer cuando seamos grandes. Y esa pregunta la tenemos que hacer nosotros y la tenemos que contestar nosotros. Y muchas veces, y hablo por experiencia propia y por un montón de gente con la que he trabajado, muchas veces nos comemos ese paso de preguntarnos cuál es mi colectivo, qué es lo que yo quiero hacer de mi vida. Y ahí aparece una doble entrada que es el desafío del desarrollo personal y el desafío del desarrollo profesional. Y tenemos que llevar en paralelo esos dos desafíos. A veces van, como en la autopista, dos carriles perfectos y el desarrollo personal y el desarrollo profesional van en paralelo totalmente compatibles. Pero hay algún momento que hay un señor de anaranjado con una banderita que pone un conito y queda de los dos carriles uno solo. Y nosotros debemos elegir cuál de los dos vamos a dejar pasar primero. Si el desarrollo personal o el desarrollo profesional. Hay momentos de la vida donde nosotros podemos priorizar con mucha tranquilidad y mucha liviandad el desarrollo profesional. Somos solteros, no tenemos novio, tenemos novia sin demasiados compromisos a corto plazo y puedo llegar a privilegiar el desarrollo profesional. Pero hay momentos, casado con cuatro hijos, un suegro con muy buena puntería o lo que sea, el desarrollo profesional está totalmente condicionado al desarrollo personal. El proyecto de vida, yo puedo armar un proyecto de vida en función de una carrera o puedo armar una carrera en función de un proyecto de vida. Y eso es una elección que tienen que tener ustedes y que no va a depender únicamente de ustedes. Y lo tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Historias de, querida, hacer la valija que con los chicos nos vamos a vivir aquí, Tilipi. Conozco un montón donde el desarrollo personal, el profesional, del técnico fue excelente, pero el desarrollo personal de él y de la familia estuvo muy acotada porque no se conversó la compatibilidad entre estas dos cosas. Y hoy cuando Federico nos decía la cantidad de trabajo que hay en el interior, ese trabajo en el interior funciona espectacular cuando ustedes no tienen nadie a la par de ustedes. Cuando tienen algo a la par de ustedes, sean conscientes de que ese alguien a la par de ustedes tiene que tener su posibilidad de desarrollo tan grande como la que tienen ustedes. Si no, se empiezan a generar desbalances y las cosas se complican. ¿Cómo elegir mi colectivo? ¿Cómo sé qué información voy a buscar adentro mío para saber si mi colectivo es ese o no es ese? Y acá, como ustedes son ingenieros y les gustan estas cosas de ecuaciones, hice un par de ecuaciones. De repente hay un colectivo que va despacito, avanza despacito, 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 ponganle el indicador que quieran. Puede ser plata, puede ser bienestar, puede ser satisfacción personal, puede ser el indicador que quieran. Hay colectivos que van despacito, 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 siembro, siembro, siembro y de repente explotan. Y hay colectivos que son lentos pero seguros, como decía una propaganda política hace muchos años, lentos pero seguros que van despacito, 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 que en algún momento tengo la posibilidad de elegir algo con un piso alto. Dije que no iba a meter la pata y metí la pata. Estamos poniendo a prueba la capacidad de aprendizaje de este joven. Tengo que elegir entre un piso seguro y alto, que es el que va despacito, me recibo y me ofrecen. Aparece el demonio con una llave de una camioneta, cero kilómetros, 15 lucas o 20 lucas, casa y comida. ¡Guau! Eso tiene un costo. Eso tiene un costo y tengo que ser consciente que eso tiene un costo porque eso tiene una proyección determinada. Si yo, frente a eso, tengo la posibilidad... Gracias, maestro. Si yo, frente a eso, tengo la posibilidad de elegir no piso, sino elegir techo, a lo mejor elijo un camino un poquito más duro, un poquitito más de inversión, de tiempo, de esfuerzos, pero que fructifica a largo plazo. Son elecciones que tengo que tomar yo y no hay ninguna que sea mejor ni peor, ni mala ni buena. Todo depende de todo ese entorno y de mí mismo, de dónde me siento más cómodo. La otra es, de vuelta, pongan el indicador que quieran, alguna actividad, alguna carrera que sea bastante estable, como la línea azul, o una que a lo mejor en promedio tenga algún indicador un poco más alto, pero que sea de alta inestabilidad. Y tengo que estar dispuesto a bancarme por ese promedio más alto, bancarme estas subidas y bajadas. Habrá alguno de ustedes que tiene más vocación por la montaña rusa y elegirá la opción roja porque la opción roja en promedio es mejor, pero un costo de subidas y bajadas y la adrenalina a mil. Y alguno elegirá, porque tiene cuatro hijos o porque es un tipo conservador, una posibilidad más estable, donde las subidas y bajadas sean más atenuadas. Y vamos a, esto es una, está robado de Cove esto, porque estos cuadros de doble entrada los usa Cove en este libro que comentaba Ricardo Federico, digo, y que es muy útil para un montón de variables, cuando tenemos dos variables y ponemos dos variables es muy gráfico. Y en algún momento ustedes, si no están en eso o lo van a tener, van a tener una tensión entre la libertad y la seguridad. Y si hacemos un cuadro de doble entrada, vamos a tener cuadrantes donde tenemos muy poca libertad y muy poca seguridad, cuadrantes con mucha libertad y mucha seguridad, y esos cuadrantes, está clarísimo, ¿no es cierto? Uno no lo queremos para nada y el otro es el ideal. Pero en la realidad, de estos, hay poquitos, Federico, hay muchos de estos, hay muy poquitos de estos, que generan un enorme grado de libertad, una enorme capacidad de decidir mis próximos pasos, pero con un alto grado de seguridad. Algunos de esos colectivos de la línea roja, que arrancan despacito y que van creciendo y que van creciendo, a veces permiten estar en este cuadrante. Estuvieron a la mañana, estuvieron con Santiago González Benzano. ¿Lo escucharon a Santiago? Santiago es un típico clásico exponente de alguien que está en este cuadrante. Un tipo que nunca trabajó en relación de dependencia y que logró con mucho esfuerzo, fue mayordomo de un campo, hizo ensayos, fue empleado mío haciendo ensayos, hizo pasitos a pasitos, sembró y de repente fructificó y hoy está con altísima libertad, hace casi lo que quiere, y con un grado enorme de seguridad. No es imposible. Pero la realidad muestra que los escenarios donde tenemos que estar nosotros desarrollando nuestro día a día están en cuadrantes donde las opciones son menos seguridad y más libertad, menos... Tiene vida propia esto. Donde tenemos menos libertad, menos... Bueno, vamos a hacerla a la antigua. Esta es la que viene. Donde tenemos mucha libertad y poca seguridad. Yo, a mí no me vengan con jefe, yo me la banco, en las buenas y en las malas yo me la banco, la libertad para mí es lo más importante. Entonces elijo hacer un ejercicio libre de la profesión, nada que me ate y mañana si quiero estar en Bolivia, estoy en Bolivia. Si mañana pasado quiero estar en Namibia, estoy en Namibia. Que pusiste un aviso en Namibia el otro día. O un cuadrante donde tengo menos libertad, pero más seguridad. ¿Sabes qué? Me cansé de estar a los saltos. En cuanto venga un laburo más o menos como la gente, me meto ahí y listo. Y decido tener la seguridad del cheque a fin de mes. Es una elección de cada uno en función del momento en que está cada uno. Y a lo mejor en algún momento de la vida ustedes eligen estar en este cuadrante y a lo mejor en otro momento de la vida eligen estar en este cuadrante. No son ni mejores ni peores. Lo que tienen que tener claro es cuál es el que quieren. ¿Dónde quieren estar? Pues si no lo clarifican ustedes, después los colectivos, identificarlos va a ser bastante difícil. La otra doble entrada es lo que me gusta y lo que da plata. ¿Cuál les gusta de todo esto? Lo que me gusta y lo que me da plata. ¿No es cierto, Radio? Lo que me gusta y me da plata. Ponemos un boliche, sábado a la noche, la pasamos bomba. Diez puntos. Me gusta y me da plata. ¿O no te gusta? ¿Te gusta? Bien. Entonces, de vuelta, hay un lugar ideal. Pero en ese lugar ideal, ese colectivo viene lleno. Hay poco lugar en ese colectivo. Hay que esperar mucho o hay que trabajarlo y hacerlo uno mismo. Entonces, de vuelta, volvemos a dos cuadrantes. Menos ingresos, pero me gusta. Mirá. Si la vas a hacer así, hacelo como en el box. Vení, párate. Párate, párate, párate. Hacé como en el box. Mostrá, mostrá a todos. Aplauden, ¿no es cierto? La que marca el round. Entonces, tenemos que elegir entre algo que me gusta, pero de repente no es el máximo ingreso, o algo que maximiza el ingreso y no me gusta tanto. De vuelta, es otra elección en función de dónde estoy parado, de mis compromisos, de las otras cosas que están alrededor mío que tenga que elegir una u otra. Estas opciones las van a ver montones de veces. En su vida profesional, montones de veces se van a encontrar ante esta situación. Entonces, el título se llamaba Inserción laboral. Inserción laboral a mí me suena medio feo, parece como que hay que tratar de meterse, hay que insertarse donde sea, y por eso elegí el tema de los colectivos. Entonces, cambio, los desafío a cambiar el tema de inserción laboral. A, desarrollo personal y desarrollo profesional, y en función de ese escenario que yo quiero, en función de ese destino que yo quiero, recién, ahí, trabajar la inserción laboral, esperar el colectivo que me lleve y que me alcance. Entonces, el colectivo viene medio borroso, y a la lista que me agarró así como un ataque de locura y empezó a poner los amigos míos que son ingenieros agrónomos, qué cosas hacen. Trabajan en la universidad como Emilio Satorre o como Federico Bert, son investigadores, son docentes, trabajan en empresas privadas, pero entre empresas privadas hay tipos que se dedican a vender y hacer marketing, hay tipos que hacen asistencia técnica, más parecido a un agente de cambio rural o un asesor crea, hay tipos que dentro de la empresa privada se desarrollan, se hacen ensayos, generan información, más parecido a un investigador en otro nivel de... Trabajan en la crea o apresiden instituciones, organizaciones técnicas que tienen sistemas de trabajo junto con los empresarios agropecuarios para generar conocimiento, como hablaba Emilio hoy más temprano. Hay algunos que eligieron ser productores, agarro al kilo 50 hectáreas de soja y la voy tirando. Solo o asociado, hay gente que trabaja solo, hay gente que forma un estudio, forma una consultora, hacen consultoría, otros hacen servicios, hacen monitoreos, hacen muestros de suelos, hacen lo que sea. Hay gente que hace agricultura extensiva, los tres exponentes de hoy a la mañana, de la agricultura extensiva, dentro de esa agricultura extensiva con más o menor detalle o precisión, que es la agricultura de precisión. Hay gente que hace agricultura intensiva, yo dentro de los grupos CREA estoy trabajando con los grupos CREA de producciones intensivas, uvas, olivos, nueces, pierden esos plata, pero estamos en un lugar lindísimo. Estamos en Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Cafayate, perdiendo plata, pero por lo menos el ambiente es re lindo. Después, hay gente trabajando con ganaderías varias, hay gente que trabaja en cabras, hay gente que trabaja en ovejas, materias que cuando hacemos la facultad pensamos que son solamente para la colección. Hay gente que hace paisajismo, gente que trabaja, son ingenieros agronomos y trabajan en tareas económicas de economía, hay gente que hace administración, hay gente que hace extensión dentro de las empresas privadas, dentro de la CREA, dentro de la Presid, dentro del cambio rural del INTA, hay gente que con una base agronómica hace sociología, casi sociología pura, hay gente que trabaja en biotecnología y en genética, hay tipos que son súper ferreros y trabajan en desarrollo de fierros de las maquinarias, y hay gente que trabaja con imágenes, todo eso salió de acá de esta facultad o de facultades equivalentes, el abanico es enorme, todos esos colectivos pasan, ¿a cuál me voy a subir? Y acá viene lo más complicado de todo, que es tener una idea aunque sea aproximada de lo que quiero. ¿Quiero vivir en Buenos Aires o quiero vivir en el interior? ¿Quiero tener un empleo fijo o me juego a trabajar de manera independiente? ¿Quiero vender? ¿No quiero vender? Definiciones que me permiten seleccionar y sacar del medio un montón de colectivos que lo único que hacen es marearme. Y en función de eso, en función de tener idea de lo que quiero, poder elegir en libertad. Elegir en libertad quiere decir tener el poder personal de poder pararme y decir a ese colectivo que me está esperando que me hizo la familia o quien sea, ese colectivo no voy a subir porque voy a hacer otra cosa. Ese poder personal es decir me muero de ganas de trabajar de consultor independiente pero tengo miedo porque no sé qué. Conjuntar las ganas para poder elegir en libertad de elegir lo que quiero. Ustedes aprendieron la facultad que para tomar decisiones, ustedes están preparados para asistir a los empresarios agropecuarios y tomar decisiones. ¿Qué es lo que hace falta para tomar decisiones? Para fertilizar el trigo. Lección vamos a ver si esa torre es buena o no. Para fertilizar el trigo ¿qué tienen que hacer? ¿Para qué muestreo? ¿Para el laburo del chango que se gana la vida muestreando? Entonces tengo que buscar un montón de información para que funcione esa información asiste, apuntale la toma de decisiones. Y ustedes, la decisión de ustedes qué laburo van a tomar, qué colectivo se van a subir, es la decisión de su vida. Si ustedes no se imaginan fertilizar sin hacer análisis de suelo, no se imaginan eligiendo un colectivo sin saber a qué colectivo se quieren subir. Esa misma búsqueda de información que plantean ustedes como profesionales a sus asesorados la tienen que usar ustedes mismos. Y preguntarse ¿para qué subir a este colectivo? Y porque hay lugar, no alcanza. ¿Me lleva donde quiero o no me lleva donde quiero? ¿Es este mi colectivo? Tener idea de lo que quiero y elegir en libertad y así sabrán si hay un colectivo que los deja bien o a veces no está el colectivo que necesitamos. Tendrán que ir caminando hasta otra parada porque el colectivo que necesitamos no pasa por donde estamos. o tendremos que ir caminando hacia donde queremos ir. Un pequeño aviso. Taller Formación de Asesores CREA en la facultad 7 y 8 de octubre. Se anotan en la escuela de graduados. Acá hay algunos que pueden dar referencia a este magnífico taller, ¿no es cierto, Radio? Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando.